Hoy estamos en un momento legal. Este es un espacio dedicado a que podamos aprender herramientas que nos puedan ayudar en un proceso migratorio. Hoy vamos a hablar de CAM versus Canadá y es un proceso que está establecido o que es una revisión judicial establecida bajo un proceso de razones humanitarias. Los hechos de este caso es una persona que pide, tenía miedo por persecución, pide asilo político en Estados Unidos, se desespera y no quiere quedarse en Estados Unidos, pasa a Canadá y de hecho su petición de asilo político esté negada. Al momento de entrar a Canadá, la persona se queda en el país y pide una aplicación a la residencia permanente por razones humanitarias, estableciendo el riesgo que tiene de regresar a su país por la persecución que sufre. El caso es súper interesante y te invito a que lo leas porque tiene bastantes pruebas de que el aplicante, en este caso en particular, establece claramente frente al oficial de inmigración las razones por las razones humanitarias basados en el daño irreparable que él puede sufrir y que ese daño irreparable está más allá de su control. Lo importante aquí es que el oficial de inmigración rechaza su petición de razones humanitarias y el argumento del aplicante es determinar que esta decisión no es razonable, es unreasonable, de tal forma que este proceso es llevado frente a la Corte Federal y la Corte Federal, en este caso, que quiero que lo tengas, se llama Cannes vs. Canadá, establece cuándo un oficial debe decidir de una forma razonable, sin olvidarnos, al leading case de este tema que es Babilof. Así que te invito a que revises Cannes vs. Canadá.